Música Hola que tal mis Jolos, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos en Nelson Nelson pues es un pueblito abandonado y una parte de lo que es el río Colorado está en Puerto Rico de Las Vegas y pues ahora me viene acompañando Chase que es el perro hikero de Las Vegas pero bueno ya no les cuento yo les digo acompañe y vamos a comenzar esta aventura mis Jolos y pues Nelson es un pueblito donde pueden venir a tomarse unas espectaculares fotos para sus recuerdos ya que pues si vienen unos dos tres días a Las Vegas pues esto les queda muy cerca aseguro que les va a encantar también pues por ahí había venido yo antes en dos ocasiones a este lugar tengo por ahí unos vídeos que les voy a estar dejando el enlace para que conozcan más un poco de lo que es del pueblo también donde había entrado a la cueva que está pues espectacular el recorrido para si gustan hacerlo como les digo pues no es muy lejos es algo diferente de lo que es Las Vegas por si tienen un poquito más de tiempo pues pueden venir a este lugar ¡Suscríbete! 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 Yolos y pues cuando vengan aquí a Nelson, en este lugar hay bastante estacionamiento, no cobran la entrada, hay servicio de baño, pues como ven, se pueden venir a dar mucha razón aquí y quedan muy cerca de las vegas, voy a medir la temperatura aquí para que sea una idea más o menos, pues el solecito y el agua pues tibia, esta riquísimo, definitivamente recomendado. ¡Suscríbete al canal! Bueno y pues ya después de habernos dado un chapuzón pues vamos aquí a comer algo, ya sé un poquito de hambre, también quería por cierto mandar un solotote especial a mi cuñado Benzi Guillén Moreno hasta Oregón y pues a todos mis suscriptores saben, como siempre los quiero mucho, gracias por el apoyo, pues aquí con permiso, salud. Bueno amigos, mil gracias por haberme acompañado, pues Chase, el perro jacquero de Las Vegas y yo, nos divertimos mucho, espero que les haya gustado el video, no se les olvide darle click, comentar y compartir el video con sus familias y amigos para que tengan con este hermoso lago, este hermoso río, y siempre los quiero mucho, no se les olvide suscribirse para que si te ha gustado el video, y pues nos vemos hasta la próxima, hasta la vista babies.